Eivor Eivor Has dado a tu pueblo un nuevo hogar al ver que tu patria se tornaba yerma. Has dado a los vikingos algo por lo que luchar. Has domado estos reinos destrozados. Pero tu mayor viaje aún te aguarda. Vamos, es hora de conquistar un reino. Ahora ve Eivor. Y reclama tu sitio en el Valhalla. Juegalo en la nueva Xbox. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!